No, Honduras no está dentro de las favoritas del torneo, indudablemente, Eduardo. Creo que no es ninguna sorpresa, ninguna noticia. Honduras, de hecho, está en estos momentos a la baja, tratando de reencontrarse, pero en medio de todas las dificultades que hemos hablado y de lo que se viene arrastrando ya desde hace varios meses y desde la eliminatoria, el panorama, indudablemente, no es alentador. Pero vos siempre mencionas algo, Eduardo. Las historias en el fútbol se escriben en el césped, ¿ok? Y en el fútbol pueden suceder muchas cosas y los partidos pueden irse desarrollando de manera impredecible. Puede, por ejemplo, pueda que México esté jugando mejor, tenga oportunidades, no las aproveche, encuentre un arquero catracho inspirado y de pronto Honduras en una bajadita viene, les marca y empieza a provocar una situación de nerviosismo en el rival y de pronto le sacaste el partido y te dicen, hey, pero no fuiste mejor que México, a mí me vale chancleta, o sea, le gané y ya estuvo. Ahí está el tema, el resultado. ¿Quién llega más presionado, por ejemplo? ¿Quién llega más presionado por la situación que está viviendo? El tema es que a lo interno todavía hoy dio descanso el director técnico todavía, se iban a reunir, pero no hubo tema de trabajo futbolístico, mañana se comienza a trabajar. Esto hace que, quieras o no, en el tema de juego, Honduras lleve un par de escalones por horas de entrenamiento, ideas, conceptos, arriba que lo que va a pretender la selección mexicana. Yo creo que Honduras tiene una buena oportunidad de intentar jugarle a México. Ahora, con nuestros compañeros de fútbol de primera, Andrés Cantor, anoche, el equipo en su mesa analizaba la posible formación de Jimmy Lozano y decían, bueno, Jimmy, viendo la lista, probablemente se anime a utilizar una base de la selección que él dirigió en el fútbol olímpico de Tokio. Y que él ganó. Ganó bronce. Correcto. O sea, hizo un buen torneo. Correcto. Entonces, no sería descabellado pensar eso, que la columna, no los once. Él va a elegir la columna, exacto. Obviamente, el arquero va a ser Memo Choa. Correcto. Él no se va a riegar en el dos. Probablemente, un delantero, uno delantero va a ser Henry Martin, del América, es muy probable. Pero pueda que incluya cinco o seis jugadores que vienen de ese equipo olímpico que él dirigió. O sea, que ya vienen con años de formación y conocen la idea táctica que él pretende, conocen su estilo que a él le gusta, cómo pararse, dónde tienen que hacer los recurridos, las basculaciones, cada jugador. Y eso, pues, le va a dar más tranquilidad. Esperando a eso. Pero, como dicen, si eso ocurrió hace varios años atrás, vamos a ver, en el verde césped de ahí, en nuestro país, se le presenta esta posibilidad. Ojalá sepamos sacar un resultado positivo que nos dé cierta confianza para creérnosla. Sí, pero sí, Honduras no es favorita. De hecho, si Honduras logra superar la fase de grupos, habrá, valga la repetición de palabras, habrá superado la expectativa que tiene la mayoría. Correcto. Muchos no le damos a Honduras la posibilidad de superar la fase de grupos. Superarla ya es ir arriba de la expectativa. Y la posibilidad está, la posibilidad está, aclaro, Haití no va a ser una selección fácil, ni decirlo de Qatar. No, no, mira. Miren lo que me atrevo a decir. Eduardo. Haití. Haití. Tiene todos sus jugadores, todos juegan, solo uno juega en Haití, todos los demás están en Europa y en otros países. Han estado entrenando en Miami, esa es su base, ahí trabajan. Ese es el otro tema. Y Qatar ni hablar, ¿verdad? Viene desde la Copa del Mundo, cambió de técnico, pero tienen un técnico de altísima categoría. Entonces, el reto para Honduras es alto y comienza con el rival en teoría más fuerte, que es la selección mexicana. Ya veremos cómo llega México, que también ha estado en océanos turbios. No hablan, no hubo conferencia de prensa, estuve hablando con un caballero de México, no hubo conferencia hoy, no los atendieron a los medios. Entonces, la cosa está más chispeante que nunca. Pero a la vez también, por eso traía a la mesa lo que decía Cuauhtémoc Blanco, el jugador mexicano cuando agarra el tema y se la cree, ¡ojo! Cuando se la cree, se la cree. Entonces, hay que esperar que eso no ocurra con nosotros y encontrar una selección de Honduras bien organizada, bien dinámica, porque alegre, que disfrute del jugar, que sienta que tiene que disfrutar de lo que hace, que ya está la presión, los problemas están, sí, pero si no vamos a disfrutar de jugar, entonces ¿en qué estamos? Esa es la realidad. Tenemos que disfrutar del juego aunque sea, que no se vuelva una carga.